La Policía del Magdalena Medio y su Coordinación de Derechos Humanos ha destacado la labor comunitaria de dirigentes de sectores populares cercanos al barrio San Pedro Clavera. De verdad que para nosotros es muy grato que en trabajo mancomunado con la Policía Nacional se nos hagan estas conmemoraciones el Día Internacional de los Derechos Humanos. De verdad que es muy grato que se nos tenga en cuenta ya que hacemos un trabajo mancomunado con la Policía Nacional. Quiero agradecer por este reconocimiento que nos hace la Policía Nacional en cabeza del Intendente Gustavo Incapié y del nuevo Comandante de la Policía del Magdalena Medio, el Coronel Alexander Sánchez Acosta, para los líderes de los barrios que estamos alrededor precisamente del barrio San Pedro Clavera, porque hoy se conmemora un año más de los Derechos Humanos a nivel nacional, donde se hace precisamente una conmemoración en honor a San Pedro Clavera, el defensor de los derechos de los esclavos en Colombia. Los líderes recibieron de la Policía una distinción especial por su labor cívica, hecho que agradecieron. Quiero de verdad felicitar a nuestro Intendente Incapié porque le ha dado un reconocimiento a los líderes de nuestras comunas y pues decirles también que hoy es un día muy importante, el Día Nacional de los Derechos Humanos. Recibir hoy este reconocimiento de parte de la Policía Nacional para mí es motivo de mucho orgullo por ser hoy el Día Nacional de los Derechos Humanos. El Intendente Gustavo Incapié lideró esta jornada cumplida con ocasión del Día del Patrono de los Derechos Humanos San Pedro Clavera.